Las obras de reurbanización y mejora de la accesibilidad de la calle San Mateo están cerca de hacerse una realidad. El Ayuntamiento va a invertir más de un millón de euros para darle a esta calle del barrio del Pla un aspecto más amable, cómodo y más accesible para los viandantes. Muy buenas noches, bienvenidos a Infoalacantí, una reforma que va a ser integral de toda la calle y que va a renovar su imagen urbana con la plantación de nuevos árboles y también con una nueva red de alumbrado público. Esta ha sido una de las noticias que nos ha dejado la Junta de Gobierno en la que también se han tratado más temas que vamos a repasar ahora en los titulares del día. La zona de la playa de San Juan cuenta con numerosas zonas verdes como el Parque La Marjal. El Ayuntamiento de Alicante pretende adecuar la zona con más zonas verdes y aprovechar todos los elementos disponibles para mejorar esta zona turística y hacerla un poco más verde y sostenible. La reurbanización del barrio de San Gabriel y los dos aparcamientos disuasorios en la zona están cerca de ser una realidad. Se ha aprobado el proyecto para realizar las obras que contemplan la remodelación de la avenida de Elche, el acondicionamiento del margen izquierdo del barranco de las Ovejas y los dos aparcamientos que habilitarán 261 nuevas plazas para estacionar. Un cazador ha confundido a un ciclista con un conejo en el monte Orgegia de Alicante y lo ha herido hasta con un centenar de perdigonazos. Este suceso ha destapado el debate político y desde el ayuntamiento solicitan a la Generalitat que mejore la señalización en este parque forestal para que no vuelva a ocurrir algo parecido. El Campello ha presentado su programación para estas navidades, muchos actos que se van a celebrar en la localidad donde se va a poder disfrutar de fuegos artificiales y de un mercadillo navideño y lo más importante, vuelve el desembarco de los Reyes Magos después de no realizarse el año pasado por culpa de la pandemia. Se ha celebrado la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Alicante que viene cargada con muchos temas importantes esta semana. La primera de la que vamos a hablar es la adjudicación de las obras de reurbanización y mejora de la accesibilidad de la calle San Mateo. El ayuntamiento destinará más de un millón de euros para darle un aspecto más amable, más cómodo y sobre todo más accesible para los viandantes. El Ayuntamiento de Alicante baraja desde hace meses iniciativas en aras de hacer la ciudad más amable al peatón y de paso reducir la contaminación que genera el tráfico rodado, cosa que se llevará a cabo en torno a obras que eliminen barreras arquitectónicas para los transeúntes. Es lo que ha comunicado la Junta de Gobierno Municipal después de aprobar una inversión de más de un millón de euros. Con esta cantidad se van a llevar a cabo trabajos que amplíen las aceras para los peatones, priorizando sus itinerarios sobre el tráfico rodado. Debo significar que es un ejemplo más de las numerosas actuaciones de modernización en calles, plazas y parques que está desarrollando el equipo de gobierno en los barrios de Alicante. Las obras incluyen también la creación de más espacios arbolados y una iluminación más sostenible, unos trabajos que mejorarán el entorno del mercado municipal del barrio de Carolinas. Esta ya es una de las actuaciones destacadas en la modernización del barrio de Carolinas Altas, que continúa la reurbanización de la avenida Padres Pla y a las obras de renovación del mercado municipal situado en la calle San Mateo. Las obras en San Mateo siguen la senda de las ejecutadas en meses anteriores en las principales arterias del barrio, como Padres Pla. La propia Junta de Gobierno ha aprobado la penalización que van a aplicar a la empresa encargada de las obras de la fase 2 de la explanada debido al retraso de las mismas. Concretamente, se va a aplicar una sanción de 13.168 euros por los 22 días de demora en la finalización de la reurbanización del paseo. Las obras estaba previsto que se terminaran el pasado 28 de agosto de 2021 y la empresa extendió las labores hasta el 28 de septiembre, lo que supone una penalización diaria de 598 euros por cada uno de los 22 días hábiles de demora en el plazo de la ejecución de estas obras. Otro de los puntos que se han tratado es el de los ascensores del Castillo de Santa Bárbara. Los elevadores, que habían permanecido cerrados a consecuencia de la pandemia, se reabrieron hace unas semanas tras pasar varias revisiones pertinentes. Dos semanas después de reabrirse, se tuvieron que volver a cerrar por un problema eléctrico causado por la caída de un rayo. El Ayuntamiento ha recibido ya la pieza de sustitución, que repondrá cuanto antes para volver a hacer operativos estos ascensores. Me acaban de comunicar que la pieza ya está aquí y que en un par de días, en breve, antes del puente, estará reparado el ascensor, con lo cual estará en funcionamiento. Está aquí el concejal y me lo acaba de comunicar. Y otra de las mejoras que han sido aprobadas es la de la adecuación de las zonas verdes de la avenida Costa Blanca. El Ayuntamiento quiere aprovechar todos los elementos disponibles para mejorar esta zona turística y hacerla un poco más verde y más sostenible. Las áreas PAU 4 y 5 del Plan General de Ordenación Urbana de la Ciudad de Alicante establecen la creación de dos parques urbanos. Se trata de un requisito de las actuaciones urbanísticas, que han de contener por cada cantidad de hormigón otro tanto de zonas verdes. La Junta de Gobierno Municipal ha aprobado hoy crear dos de estas últimas. Se ubicarán en el entorno de la avenida Costa Blanca, entre la zona norte y la playa de San Juan, un área en la que se ubican otros parques como la Marjal, al que complementarán sobre parcelas escasamente acondicionadas. Esta actuación forma parte del desarrollo en tres fases del nuevo parque urbano de cerca de 300.000 metros cuadrados situados frente al parque Sergio Melgares, con el que se habilitará una gran zona verde lúdico, cultural y parque urbano con instalaciones deportivas. El presupuesto del proyecto asciende a casi 630.000 euros, con los que se van a crear dos nuevas zonas verdes en una de las principales áreas de expansión de la ciudad. La preparación de las parcelas para el desarrollo del proyecto definitivo, empezando por las demoliciones y actuaciones previas, movimientos de tierras, ejecución de instalaciones con pavimento, riego y jardinerías, entre otras. Una de las nuevas zonas verdes se situará sobre un aparcamiento de caravanas que dejará de tener tal fin en este 2021. No dejamos de lado la Junta de Gobierno porque se han tratado, como decimos, muchos temas que van a girar en torno al barrio de San Gabriel. Se ha aprobado el proyecto de reurbanización de la zona, que implicará varias calles y el acondicionamiento del margen izquierdo del Barranco de las Ovejas, la remodelación de la avenida de Elche y la construcción de dos aparcamientos disuasorios, entre otras muchas actuaciones de mejoras en este barrio de San Gabriel. El proyecto para construir estos dos aparcamientos disuasorios contempla que se realizarán sobre parcelas municipales y que habilitarán 261 nuevas plazas en una superficie de más de 5.600 metros cuadrados. Esta actuación también supondrá una reordenación del tráfico y además se va a aprovechar para dotar de alumbrado a ambos aparcamientos y también para mejorar sus accesos. De la misma forma, el Ayuntamiento de Alicante tiene previsto iniciar en breve las obras y la renovación y puesta al día del Parque de El Palmeral, en el mismo barrio de San Gabriel. Este parque es uno de los espacios verdes más singulares de la capital y contará con una inversión de 350.000 euros para su reparación. El proyecto del Área de Parques y Jardines de la Concejalía de Medio Ambiente contempla, además de la puesta al día de las instalaciones generales, la transformación del circuito de bicis BMX actual en una pista de inercia para que, además de las bicicletas, pueda ser utilizada por skates, por patines y también por patinetes. También en la Junta de Gobierno se ha dado luz verde a la convocatoria del concurso para organizar la Feria del Libro 2022 en Alicante. Como novedad, el Ayuntamiento ha incluido en la oferta que la entidad que organice este encuentro cultural deberá contar en la programación con un 40% de escritores naturales o domiciliados en Alicante y provincia. Será la edición número 52 de la Feria del Libro de Alicante, que aunque todavía no cuenta con fechas concretas, está programada para el mes de mayo y se celebrará en la Plaza Séneca. El programa también incluirá un mínimo de dos conferencias de escritores de reconocido prestigio vinculadas al mundo del libro y de la literatura y un mínimo de dos actividades infantiles diarias, como pueden ser cuentacuentos o talleres, que incentiven el interés por la lectura y la cultura para los más pequeños, así como visitas escolares todos los días lectivos que dure la Feria. Actualizamos los datos de la pandemia. La Comunidad Valenciana que registra 2.863 casos nuevos de coronavirus confirmados por prueba PCR o a través de test de antígenos, que sitúan la cifra total de positivos en 531.416 personas desde que empezara la pandemia. Por provincias Valencia suma 1.728 contagios, la provincia de Alicante 796 y Castellón 339 positivos. Además, se han registrado cuatro fallecimientos por coronavirus desde la última actualización de personas de entre 63 y 97 años, por lo que el total de decesos desde el inicio de la pandemia aumenta a 7.917 personas en la Comunidad Valenciana. Como ya saben, desde el próximo viernes 3 de diciembre entrará en vigor el pasaporte COVID en la Comunidad Valenciana. Será necesario para acceder a locales con un aforo superior a 50 personas y también para eventos con más de 500 asistentes, además de para visitar a pacientes ingresados en residencias o en hospitales. ¿Cómo se solicita este documento? Pues hay que entrar en la web que ha habilitado la Generalitat Valenciana y clicar sobre solicitar el certificado digital de la Unión Europea. La propia web nos va a pedir nuestros datos de la tarjeta sanitaria y también la fecha de nacimiento y el código de control. Si nuestro número de teléfono es correcto, nos enviarán un SMS con el código de verificación y al introducirlo ya nos saldrá la opción para descargar este certificado. Aquí podemos obtener el documento que acredite que estamos vacunados o también el resultado de una prueba PCR o antígenos, así como un certificado de recuperación por haber pasado la enfermedad en los últimos seis meses. Con este documento ya podremos entrar sin problemas a cualquier evento local desde este viernes. Y en el apartado de sucesos hemos conocido que un cazador ha confundido a un ciclista con un conejo en el monte Orgegia de Alicante. Este ciclista ha recibido hasta 100 impactos de la zona lumbar, las piernas y las manos y este hecho ha alimentado el debate sobre si hay que prohibir o no la caza en este lugar. Esto es un conejo, esto otro un ciclista. Las diferencias parecen claras, algo que no pareció tener tan claro el cazador que disparó no con uno sino con hasta 100 perdigones a este hombre que circulaba por el monte Orgegia. El ayuntamiento hoy se mostraba claro en su postura. Si gira conseguiría que cuando menos empiece o verifique la señalética que hay, que valore si puede mantenerse en esa vía o no el coto de caza, eso sí que lo vamos a comunicar. El cazador poseía todos los permisos en regla para realizar la actividad y se encontraba en una zona habilitada. Por ello la oposición propondrá su prohibición en el pleno. No se puede permitir cazar en el monte Orgegia. Y es que no es la primera vez que sucede. Diversas partes de policía local diciendo de la complejidad y la peligrosidad que tenía la práctica de la caza con las rutas senderistas y ciclistas que ahí confluyen. Lo que pudo acabar en una historia trágica fue solo un susto, una confusión que ha salido cara al ciclista que se repone de las numerosas heridas y con una anécdota que le convirtió por unos minutos en un conejo de caza. Hablamos ahora del Campello donde el Ayuntamiento ha aprobado la adjudicación del contrato de servicio de mantenimiento y conservación de espacios ajardinados, concretamente a los que están ubicados tanto en Mucha Vista como en la zona norte. Para el cuidado de estas zonas en los próximos cinco años, el consistorio va a destinar más de 2.200.000 euros, prácticamente doblando en presupuesto el año anterior. Con este contrato de mantenimiento de zonas verdes y arbolado del municipio, se quiere conservar la biodiversidad urbana como garantía de un entorno de alta calidad de vida para la ciudadanía, integrando así los aspectos ambientales, botánicos y recreativos de estas zonas ajardinadas con el desarrollo de la actividad cotidiana de la ciudad y de los vecinos. Y en el Campello se ha presentado la programación para esta Navidad. Muchos son los actos que se van a celebrar, entre los que destaca la Vuelta de los Reyes Magos y el desembarco en el puerto. Se podrá disfrutar también de un mercadillo navideño, de pirotecnia y de todas estas actividades. Tras el vacío de las Navidades de 2020, marcadas por las restricciones de la pandemia del coronavirus, las de 2021 pintan bien diferente en las localidades del Alacantí. En estas fechas se producen eventos señalados en el calendario, relacionados con los principales eventos de la Navidad. Es el caso del Campello, una localidad que celebraba la llegada de los Magos de Oriente con un desembarco que volverá el 5 de enero. Es solo una de las muchas novedades que prepara la localidad campellera para celebrar unas Navidades marcadas por el uso del pasaporte COVID. Una programación de actividad intensa, extensa, larga, que arranca desde el viernes 3 de diciembre. Se han programado hasta 45 actividades diferentes para todas las edades, para todos los gustos. La llegada de los Reyes Magos estará flanqueada por otras actividades, entre ellas el disparo de fuegos artificiales desde la Casa de Cultura, el emisario real que recogerá las cartas de los niños o el mercadillo navideño. Conforme está la normativa no van a ser con cita previa, se va a poder pasar y referente a la entrada con el tema de ese certificado COVID, que ahora se está mirando aún como no ha entrado la resolución, de momento pues no se va a pedir. Con la programación de la Navidad 2021-2022, el Campello espera volver a una relativa normalidad tras lo peor de la pandemia. Y otra localidad que se prepara para la Navidad es Sisona, que ya tiene lista su fira de Navidad 2021, que además va a ser la edición más larga de su historia. Del 3 al 8 de diciembre podremos disfrutar de una gran muestra de turrones, de chocolates y de dulces tradicionales hechos allí. En Sisona, su alcaldesa Isabel López ha visitado hoy la explanada, el magazín de esta casa, y nos ha contado esto sobre la decimotercera feria de Navidad de Sisona. Es una feria que ha ido creciendo de manera exponencial desde su primera edición, ha crecido, crecido y crecido. En la última presencial se alcanzaron los 95.000 visitantes únicos, es decir, que fue más de una vez, se contó únicamente una vez. Y en esta feria pues yo ahora mismo diría, insistiría en lo mismo, que quien venga, que venga con ganas de pasarlo bien, de disfrutar de la Navidad, de ese cargado de productos navideños de primera calidad. El origen de la feria de Navidad es un evento que se realiza anualmente desde el año 2009 y nació a partir de la inquietud de algunos turroneros de vender sus productos de forma directa al consumidor, ya que en las últimas décadas había descendido considerablemente la venta. Después de muchos esfuerzos y esperas a causa de la pandemia COVID-19, el año pasado se celebró la feria del Turrón de Sisona de forma virtual, evitando así cualquier peligro de contagio. Y este año regresa con todas las medidas de seguridad pertinentes. No podemos descuidarnos ni un momento porque la pandemia todavía no la hemos, nos ha finiquitado y tenemos que estar muy pendientes. La mascarilla, por supuesto, porque viene mucha gente y es importante que guardemos todas las precauciones posibles, las distancias, la medida de lo posible y la mascarilla siempre. Terminamos, como siempre, con la actualidad deportiva. Hitor Baró, buenas noches. Se acerca el día grande para el CFI Alicante. Buenas noches, Andrés. Le quedan poquito más de 24 horas escasas, escasas, para cumplir su sueño, el de jugar contra el Betis en la primera ronda de la Copa del Rey. Algo que tendrá que hacer en el Collao al no poder jugar en la ciudad deportiva Antonio Solana. Esta misma mañana se ha presentado la camiseta conmemorativa de ese partido con la que van a jugar. Una camiseta que es histórica. Tanto presidente como capitán han hablado de la tristeza que les produce no poder brindarle este partido a la afición en su casa y han agradecido la rapidez con la que tanto el Alcoyano como la ciudad de Alcoy han hecho lo posible para que el CFI Alicante no tuviera que buscar otro campo donde jugar. Eso será, como decimos, mañana a partir de las 9 de la noche. Escucharemos lo que han dicho tanto Antonio García, presidente, como Pedro Chinchilla, capitán, dentro de nada en un Sportalacantí. En un Sportalacantí donde, Andrés, también vamos a escuchar las palabras de Rolanda Sayakstas, uno de los lituanos del HL Alicante. Ya hablaremos de baloncesto femenino con Alba Ibáñez. Eso, pues, ahora cuando acabes todo el informativo y el tiempo. Muy completito hoy Sportalacantí y el Betis que viene con todo, con Fekir, entre otros. Bueno, se ha dejado un par, pero que vengan Fekir y Joaquín ya es motivo suficiente como para acercarse al mundo. Pues habrá que acercarse, Aitor. De momento, esta noche escuchamos y vemos a Sportalacantí. Muy buenas noches. Buenas noches. Hasta aquí toda la actualidad alicantina del día de hoy. Ahora les dejamos, como cada día, con nuestro compañero Jordi Payá y con el tiempo. Nosotros volvemos mañana a la misma hora en Infoalacantí y como cada día les vamos a recordar que pueden seguir al minuto todas las noticias en alacantitv.com, en nuestra página web y también a través de todas nuestras redes sociales. Gracias, como siempre, por seguir un día más aquí a nuestro lado.